super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy un día más en crystal river voy a estar pescando hoy para hablar drone rojos robalos lo que salga amigos voy a estar usando los camarones frisados de walmart como ya saben pues ya tenemos todas las cañas tiradas ahora a esperar y 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 no está tan grande amigos pero definitivamente es de buen tamaño y 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 Esto es otro Ya lo estamos cansando amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está amigos Este no está tan grande Debe estar como las 28 o 29 pulgadas Quizás 30 Pero ahí está El segundo Así que vamos a soltar Muy bueno Muy bueno amigos Este se siente mucho mejor ¡Suscríbete! Se siente bueno amigos Se siente bueno ¡Suscríbete! 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 Ya lo veo aquí en la orilla amigos Ya lo veo aquí en la orilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahí vamos a buscarlo miren eso miren eso amigos tercera captura de hoy este puede ser el más grande de hoy vamos a soltarlo ahí está, muy buena pelea que dio muy buena tercera captura esa bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like los quiero chau